Bueno ya tenemos en la línea al doctor en ciencias políticas y sociales Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe experto en temas de economía y finanzas precisamente Doctor Raimundo Tenorio, muchas gracias por tomarnos la llamada Al contrario, muy buenas tardes Eduardo, me da muchísimo gusto Oye, preguntándote, con respecto a lo que ha sucedido China, su banco central, devalúa prácticamente 1.9% su moneda Hay que considerar que es el comerciante más grande del mundo y el yuan es utilizado cada vez más en el extranjero ¿Qué hizo China? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cómo va a afectar a la economía mexicana? Serían las preguntas que nos haríamos Sí, bueno, China lo hace como un acto de autoridad que es contrario a los preceptos del FMI al cual ya pertenece China Entre otras cosas, diré al final de este comentario por qué razón China tiene un tipo de cambio fijo, una política de cambio establecida por el Banco Central y no por el mercado, como en México En México no tenemos el concepto de devaluación, sino de depreciación porque es el mercado de mayoría de menudel que determina el precio basado en oferta y demanda Y en China tienen un banco central que no obedece las reglas del mercado sino obedece las decisiones del Buró Central Comunista en China Entonces es un banco central no soberano ¿Qué hacen entonces los chinos? Ante la debilidad, que entre comillas, porque no hay tal debilidad de que ellos han bajado su ritmo de exportaciones levemente, pero lo han bajado Entonces bajan sus exportaciones e intencionalmente valoran su moneda para abaratar las materias primas, bienes intermedios, bienes finales al mundo Entonces, bueno, ¿qué esperar de que países como México se vean afectados? Porque los importadores del resto del mundo preferirán quizás comprarle a China muchos de sus productos de exportación que no a México Entonces a México le afecta, como mencionaba hace un momento en términos de que China como mercado de destino de nuestras exportaciones se encarecen Pero además México tiene que competir en el mundo contra las exportaciones chinas que se abaratan intencionalmente en el mercado exterior Y lo que te decía yo es de que China no debe ser las reglas del Fondo Monetario Internacional que lo que buscan promover es justamente la estabilidad de los tipos de cambio en políticas de cambio flexible y no de tipo de cambio fijo China además debe decirte que está utilizando esta medida también para intentar poco a poco doblegar al Fondo Monetario Internacional para que su moneda, el yuan, sea integrada a la canasta de divisas que compone el activo financiero más importante del Fondo Monetario que es el derecho especial de giro Claro, ¿y el peso mexicano está en esta canasta? No, no, no Te hago la pregunta porque el día de ayer leía en varios periódicos y uno de ellos La Jornada que los banqueros mexicanos vuelvo a repetir que la banca no es mexicana pero son banqueros mexicanos dicen que la parte de especulación en el tipo de cambio de peso dólar se debe a que se está tomando a la moneda mexicana como una divisa de intercambio a nivel internacional y que estas demandas son las que están propiciando que se devalúe la moneda todo lo contrario a lo que ve uno en economía, ¿no? Mira, lo que ocurre es que nuestro peso es una moneda de libre convertibilidad No, es un activo aceptado como medio de pago y cobro internacional como activo de reserva ¿Por qué es una divisa de libre convertibilidad? Porque tú, yo y las empresas que formamos parte de esas transacciones diarias de más de 135 mil millones de dólares hacemos transacciones de compra-venta en casas de cambio hacemos transacciones de compra-venta a través de nuestro proyecto de crédito internacional las empresas en importaciones, exportaciones swaps, opciones, contratos de futuro se intercambia nuestra moneda en esos instrumentos pero nuestro peso desafortunadamente no es una moneda que ningún banco de ningún país acumule como una reserva internacional ¿no? Entonces, sí, es una moneda afortunadamente deseable tenerla para hacer transacciones pero no para tenerla como un activo Entonces, esas declaraciones definitivamente falsas de toda falsedad Así es, sí señor y no es por entrar en un debate de carácter técnico es la neta del planeta y se acabó Y ahí nada más Muchísimas gracias doctor Raimundo Tenorio Aguilar por tus comentarios que siempre nos dan información útil para la toma de decisiones Al contrario, como siempre me da gusto Leonardo, felicidades Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe Él es experto en temas de economía y finanzas Ni más ni menos Y último comentario para hacer sin lugar a dudas la especulación con respecto a la moneda mexicana está generada aquí mismo por los bancos La utilidad que obtienen en esa banda de la compra y la venta les deja muchísimos cientos de miles de millones de pesos anuales ¡Gracias!